Estamos haciendo un seguimiento de las obras. Supuestamente el 2 iba a terminar, iba a finalizar la obra, que realmente hasta el momento no lo ha hecho. Aquí hay una prórroga, se ha firmado una prórroga entre la empresa y el Ministerio de Salud para finalizar las obras, aparentemente el 20 de agosto. O sea que nos quedan dos etapas más para ver si se cumplimenta lo que corresponde en esta obra que ha durado tanto tiempo. Otro de los temas es la falta de médicos, la falta de enfermeros y además nos queda todavía la parte que ya está finalizada y también tiene filtraciones, pérdidas y roturas de todo tipo. El ejemplo del Hospital Tobar García, de esta obra mal hecha, inconclusa, una obra, es en realidad muy simbólico de la gestión de Mauricio Macri. Cuando él asumió, suspendió varias obras importantes que estaban siendo encaradas, una de ellas es la del Hospital Tobar García. Y después, gracias a la lucha de la comunidad y a un amparo judicial que presentó la Asociación de Profesionales, se reinició la obra con una lentitud enorme y nuevamente tuvimos que acudir ya los legisladores a la propia justicia para reclamar la finalización. Son seis años, es quizá la obra más larga de la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Todavía estamos allí empujando. Esto habla de que no hay voluntad, no hay energía, no hay una mirada que priorice en términos políticos la salud pública y la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires. Esta obra se va a inaugurar gracias al amparo de la Asociación de Profesionales y a la presión de la comunidad hospitalaria y de todos nosotros. Si no, no habría Hospital Tobar García en la ciudad. Nosotros creemos que ha habido también una subejecución presupuestaria. Cuando estuvo el Ministro Lemus en la legislatura recientemente, yo le pregunté por qué durante el año 2011, en materia de infraestructura hospitalaria, habían ejecutado tan solo el 22% del presupuesto que fue votado por la legislatura el año anterior. La respuesta no fue muy convincente, porque todo indicaría que el Ministerio de Hacienda de la Ciudad le transfiere a las distintas áreas, no lo que efectivamente dispuso en su momento la legislatura porteña, sino aquello que consideran que es prioritario o no prioritario. Y pareciera que la salud pública y la educación pública no forman parte de las prioridades del gobierno de Mauricio Macri. Y esta es la explicación de fondo, a mi modo de ver, del porqué de los atrasos en esta y en tantas otras obras.